¡Está hermosa! En serio, debiérte costado una fortuna Pómenla, pómenla por favor ¿Dónde conseguiste esa pulsera? Fue un regalo de un familiar, señor ¿Y el collar? Venía en un juguito con la pulsera, señor Brenda Sí, señora Como siempre, tan trabajadora Por favor, organiza la bodega y yo voy más tarde a revisar Lista, señora, ya voy a arreglar Ya la he guardado Cuídate Hola, amor, ya llegué Hola ¿Qué estás haciendo? Verás que estoy organizando el evento para la próxima semana Voy a salir, ¿ya? Quédate a cara No te preocupes, yo me encargo Chao Ay, señor Bendita Disculpe, señora, estaba limpiando la bodega y yo... Eso fue lo que te pedí que hagas, tranquila Toma asiento Señora, ¿qué está haciendo? Shh No te pongas nerviosa Relájate Para que veas que todo va a estar bien Te voy a dar este collar Te lo voy a poner, ¿sí? ¿Te gusta? Sí, está muy bonito Veo que estás nerviosa No, no es eso, solo que usted está un poco extraña Pero dime Pero dime ¿Te gusta? Sí, señora Gracias, chicas Gracias por el trabajo de hoy Hicieron un excelente trabajo Así es que pueden retirarse Hola, amigo Hace mucho tiempo que no te veo Qué gusto verte, hermano ¿Cómo has estado? Bien, vine a conocer tu bar Vamos, amigo Te invito a una mesa Listo Brenda, por favor Me llevas dos copas de vino Así está bien, señor Sí, está bien Me retiro Amigo, espérame un momento Espera, por favor, espérame Sí ¿Dónde conseguiste esa pulsera? Eh, fue un regalo de un familiar, señor ¿Y el collar? Venía en un jueguito con la pulsera, señor Qué casualidad, ¿no? Le acabo de regalar una pulsera similar a mi esposa O creo que es esa No, no, me la regaló Cállate Dime la verdad Esa pulsera era la única que había en el mercado Y me costó 12 mil dólares Y se la acabo de regalar a mi esposa por nuestro aniversario Así que en este momento Me explicas qué pasa Va a ser difícil de creer, señor A ver, dime, te escucho Lo que pasa es que Su esposa me ha estado acosando en todo este tiempo Y me regala todo esto para que yo esté con ella Esa era incapaz de engañarme con alguien de aquí del trabajo No, por favor, señor, créame No me estoy mintiendo, por favor No lo puedo creer Esperaba cualquier cosa de mi esposa Pero mucho menos que me engañe con alguien de aquí del trabajo Señor, le estoy diciendo la verdad Vamos a hacer algo Ayúdame a desenmascararla Señor, yo hago cualquier cosa Pero por favor, yo necesito el trabajo No vas a perder el trabajo Aquí el jefe soy yo Así que tranquila Solamente ayúdame a desenmascararla Pero... ¿Qué hago? No sé Solo sígueme la corriente y déjate llevar, ¿ya? Puedes retirarte Discúlpeme, señor ¿Y mi esposo? No está, señora Acabo de salir Perfecto Señora Le queríamos pedir un favor Si tal vez nos puede aumentar un poco el sueldo ¿Más? ¿Les parece poco todo lo que les he regalado? Joyas Ropa Dinero Zapatos Pero está bien Les voy a subir el sueldo Pero saben que eso les cuesta Y ustedes saben que estoy cansada de mi esposo Y que solo con ustedes me siento bien ¡Sorprendente! Así te quería encontrar farsante ¿Qué significa esto? ¿Qué va a significar? Que me eres infiel con las empleadas de este local Y todavía eso es lo de menos Las obligas a estar contigo dándoles regalos, cosas y vanidades que yo te regalo a ti No es lo que estás pensando Déjame darte una explicación ¿Qué me vas a explicar si ya sé toda la verdad? Así que te largas en este momento de aquí y de mi vida ¿Sabes qué? Yo no me voy de aquí a ningún lado Porque te recuerdo que este es mi bar ¿Te guste o no? Si no te largas en este momento llamo a la policía Porque si no te has dado cuenta hay cámaras Y ahí está la evidencia de cómo las obligas y estás con ellas Así que tienes dos opciones Largate de aquí o llamo a la policía Está bien, está bien Me voy Pero esto no se va a quedar así Espero que te mantengas lejos del local y de nuestras vidas Chicas, tuvieron que haberme dicho hace mucho tiempo lo que mi esposa estaba haciendo con ustedes Disculpenos señores que no queremos perder el trabajo Sí señor, discúlpeme Yo en mi caso lo hice por mi hija Ella está mal de salud y necesito el trabajo No se preocupen de eso chicas Las cosas de ahora en adelante van a cambiar Y Brenda, lo que necesites para tu hija cuenta conmigo ¿En serio señor? Muchas gracias El respeto y la confianza son las cosas más fáciles Que una persona puede perder Y también las más difíciles de recuperar